Los niños llevan en Valle de Bravo. ¿Qué significa la granjada de Habana? En el 14, ¿no? Sí, la aldea de Valle de Bravo. En el 18 nos fuimos ya a vivir. Ya a vivir. Sí, seis años tenemos viviendo física. La pandemia. Ok. Y ya era la siguiente etapa de nuestra vida que ya la queríamos hacer en un lugar diferente, pero cerca. En el 18 que nos fuimos a vivir a Valle de Bravo, o sea, la gente nos decía, están locas, se van a ir a vivir a un pueblo. Bueno, pues sí, pues está padre, ¿no? Y aparte es precioso. Dos años después. Ay, qué afortunada la pandemia, ¿verdad? Yo les dije que estaba más padre de Habana. Ustedes que no me creyeron. ¿Verdad? Sí, claro. Pero bueno, pues sí, sí es mucho eso, ¿no? Y bueno, pues yo sí creo que es muy, muy importante que nos vinculemos con el campo y que empecemos a cocinar un poco. Desde que somos chicos, pensamos que la comida la tiene que hacer la mamá y a los niños nos tenemos que meter en la cocina desde chiquitos. Fíjate que nos pasa mucho que vienen grupos de familia, ¿no? Y no falta la mamá que me dice, es que mi hijo no come nada, pero si le das un... Una pizza. Un taquito de frijoles o cualquier cosita así, ya con eso, ¿no? Y luego se van maravillosas, es que no puedo creer todo lo que comió. Bueno, pues si lo dejas que corte, que huela, que prepare, pues se come todo. Claro, claro. Pero si al niño quieres agarrar y meterle la cuchara a la fuerza, pues no se la va a hacer. No va a hacer. Si los involucras en la cocina, comen mucho más que si no los dejas. No toques, no ensucies, no abras, o sea, ponlos a chambear, ponlos a picar, a lo que sea, ¿no? Hay cositas que los niños sí pueden hacer. Y entre más los invites a la cocina, mejor van a comer. Y aparte dice, ¿qué estás preparando? Yo quiero. A ver, yo corto, yo no sé qué, ¿no? Así dicen mis bebés, me dicen, oye, ¿te ayudo yo ya? Le digo, sí, sí, ¿qué quieres? Yo corto los cejotes, está bien, corta los cejotes, pero con cuidadito. Ok, no te vas a volar un dedo, está bien, ¿no? Y ahí está, ¿feliz? Claro. Y se lo come. Claro. Pero si se los quisieras dar a la fuerza en la boca, pues no, o sea, déjalos que corten, que prueben, que huelen. Sí, 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 claro. Claro. Ahora, ¿y qué resultado ha dado desde que fundaron la aldea? ¿Qué resultado ha dado? Pues yo creo que muchísimos resultados porque hemos tocado muchas conciencias. Te voy a poner el ejemplo. Hay una escuela de niños que se funda durante la pandemia. Y eran puras mamás que tenían que reunir a sus hijos para hacer la tarea. Y crean una escuela que se llama Green Gather, que sirve en un sistema donde toda la... Waldorf se llama el sistema. Y es de conexión con la naturaleza. Ellos llegaron a la aldea y cuando vieron que sus hijos, que no comían nada, que venían de las ciudades, empezaron a probar las variedades de jitomates, las lechugas, las hierbas aromáticas. Y luego esos niños pasaron a la cocina porque todos los que pasan a la aldea van a pasar a la cocina. Claro. Es parte de la experiencia. Y que después quisieran regresar fue lo más importante porque es cambias mentalidades. Y eso es lo que nos interesa realmente. Y este libro es un ejemplo. Como decía Sonia, es el relato para hacer muy fácil que tú lo entiendas y cualquier persona lo entienda. Que si tú quieres poner tu huertito en maceta en la Ciudad de México... Se puede. ...en una ventana, se puede. Y que si tienes una plaga y la quieras identificar y la cabes, al mismo tiempo que tú puedas también preparar tus alimentos a través de fermentos, conservas, y hacer una economía verde donde todos nos apoyemos, pues esa es nuestra filosofía. Y para compartir un poquito de conocimiento y de experiencia muy fácilmente para que la gente vea que es sencillo. Si quisiera nada más como aclarar que Cocina Más con Vegetales, este libro que estamos presentando, no es un libro vegetariano, no es un libro vegano, porque luego mucha gente puede pensar que estamos predicando el veganismo, por ejemplo. El libro no propone que solamente comas vegetales, obviamente que sí comas muchos más vegetales, pero sí como seres humanos necesitamos un poquito, somos omnívoros, entonces necesitamos la proteína animal, un poco de queso, leche, incluso si quieres comer carne, en mucho menos cantidad que en la que comemos hoy, ¿verdad? Porque hoy es como que la proteína y los vegetales acompañan. Y así un pedacito de eso y eso es. La cocina del futuro son muchos vegetales y la carne es como el sazonador, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Pero sí definitivamente necesitamos comer más vegetales, ¿no? No estamos diciendo que no comas proteína animal, pero sí que debemos de consumir muchísimos más vegetales. Es que estamos educando y ese es el punto, ¿no? Educar. Nos encantaría que este libro se convierta en el libro de texto de las universidades de gastronomía y de responsabilidad social, porque te habla de los dos elementos muy importantes, que es el origen de un sueldo y el origen de los ingredientes y los procesos naturales. Pues, si ustedes están dispuestos, abrimos brecha en otras escuelas. Sí, claro. Obviamente, la Nahuatl, que es una de las primeras, o sea, tiene que ser así. Claro. Y, pero, pero hay muchas posibilidades, la superior de gastronomía, el CESA, este, la Escuela de Londres, la, no sé, hay mil. Nosotros queremos ir con todos, porque esto. Es que yo creo que justamente hay un punto bien importante, ¿no? O sea, creo que, obviamente, pues, somos escuelas que cada una, en la parte de la gastronomía, tiene su propuesta académica, su propuesta pedagógica. Cada uno lo hace de una manera. Pero yo creo que el que se unan todas estas escuelas, podemos hacer un movimiento muy, muy grande. Sí. Y aportarle mucho más al estudiante. Sí. Por medio de estas aliases que pueden hacer las escuelas. Exacto, exacto. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Ah, bueno. Cocina Más con Vegetales lo puedes encontrar en cualquier librería y también lo puedes comprar por Amazon o en el librero.com. Este, simplemente googlea Cocina Más con Vegetales y te va a salir ahí cualquier cantidad de días donde lo puedes comprar, ¿no? Eh, sí creo que es importante, hay algo que iba a decir ahorita, pero sí me fue. Bueno. Cocina Más con Vegetales. Cocina Más con Vegetales, sí. Yo creo, algo que yo sí quiero señalar también es que actualmente Sonia y Celia están trabajando en el huerto que tiene la Facultad de Responsabilidad Social. Están regenerando toda esta parte del huerto para que cuando las vean por ahí, están trabajando en ello, generando y apoyando a los alumnos para que sigan creando y produciendo cosas a través del huerto. Si necesitan manos, acá están, me corto las uñas, no importa, y voy a trabajar, no importa. Buenísimo. Bueno, ya me acuerdo que era lo que quería decir. Este libro para nosotros es como la tendencia en gastronomía. Porque, pues venimos de una tendencia que fue toda la cocina molecular, que se puso muy de moda, ¿no? Y esa es una cocina química, espumas, aires, todo esto artificial. Hoy la tendencia en gastronomía es regresar al origen, volver a conectar con la tierra. Por eso hoy, pues de los mejores restaurantes que tienen catalogados en el mundo es el Noma, que es un restaurante basado en fermentación, en aprovechamiento de lo poco que se produce alrededor. Sí. Es un lugar donde hace mucho frío. Mucho. Y simplemente, pues se tiene que cosechar todo y luego, pues conservarlo o fermentarlo de alguna manera para que te dure todo el año. Conservarlo, ¿no? Y este tipo de cocina es mucho más saludable, mucho más consciente con el planeta y demás. Una de las grandes cosas que llega la gente así y de repente se queda viendo así como que un huerto, que raro, lleno de tanta hierba, ¿no? Y es que yo digo, nosotros no podemos llegar y tomar este espacio como nuestro y decir, yo aquí voy a sembrar y este es mi huerto. Tengo que dejar algunas plantas que necesitan los insectos, ¿sí? Por ejemplo, está la asclepia, que es una flor muy bonita. Las mariposas liban, pero si yo me quiero comer esa flor es tóxica. Y esa planta es tóxica también. ¿Yo por qué la quiero tener en un huerto? Pues porque es la única planta donde las mariposas monarcas ponen sus huevitos. Porque la larva se alimenta de esa planta y la larva se vuelve tóxica para los pájaros y también la mariposa. Entonces, si un pájaro se come una mariposa monarca, empieza a vomitar y no se vuelve a comer otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quito las asclepias de mi huerto, porque no son plantas comestibles y no ponen un huerto, pues no está, le estoy quitando el espacio a la mariposa monarca. Entonces, ¿el equilibrio? El equilibrio. Queremos vida en equilibrio, no queremos ausencia de vida. Claro. Y otra vez es, entre las plantas del huerto, vamos a sembrar lechugas, las aselgas, entre el bosque, bosque comestible. ¿No? Voy a pelar todo, esto es mío, yo voy a sembrar lo que quiero. ¿A qué dejar tan plato carne? Y en los minerales de la tierra, ¿no? Porque si tiene que tener, si no vas a tener determinado minero, se gasta la tierra y entonces ya adiós tierra, ¿no? Es correcto. Luego, cuando le echas tanto químico, tú estás alimentando y un fertilizante que va para la planta, pues tú estás matando tu suelo porque le estás matando toda la vida alrededor. Claro. Y estás solo alimentando artificialmente la planta, es como si te pusieran suero intravenoso, ¿no? Sí. Por eso cuando dicen, oye, yo tengo hidroponia, pues sí, volvemos a lo mismo, ¿dónde está el suelo? ¿dónde está la tierra? La estoy alimentando a la planta químicamente. Como suero intravenoso, ¿no? Sí. ¿Tampoco a un bebé le darías de comer suero intravenoso? No, no, no. Tú quieres un equilibrio, tú quieres que haya vida y esa planta, por ejemplo, la naturaleza es tan sabia que tú, por ejemplo, cuando tienes los árboles en el bosque, vamos a ver, tú ves un árbol que se está muriendo y abajo todos sus redes se están conectadas. Y todos los árboles ayudan a ese que está enfermo. Avatar, me suena avatar. Totalmente. Y luego, ese que, o por ejemplo, hay un documental maravilloso que se llama Hongos Fantásticos, y ahí vas a ver esa, aparte que visualmente es hermoso, vas a ver cómo es, las raíces son el internet de la vida de ese suelo. Entonces, eso es lo que hemos olvidado, vivir en comunidad. Nos hemos especializado tanto, nos hemos individualizado tanto, que nos olvidamos del de al lado. Hoy las terapias son de conexión con la naturaleza, earthen, vamos al campo, abrazar el árbol, velo verde, energía, que circule, pues sí lo necesitamos. No nacimos para vivir en cuatro paredes, ni nacimos para estar encerrados en un estrés impresionante. O sea, yo considero que las ciudades hoy se están volviendo no sustentables, no sostenibles, porque habemos tantos y tantos que a donde llegamos son edificios y edificios. ¿Y qué necesitas? La gente hoy tiene enfermedades que no existían. Hoy, Alzheimer, los niños con... Déficit de atención. Sí. Déficit de atención. O sea, una serie de enfermedades neurológicas que están relacionadas con tu intestino delgado, de la cual te puede hablar mejor Sonia, pero son esenciales. Una de las propuestas de nombre para ese libro, el primero que propusimos fue Cocina Viva, porque nosotros lo que proponemos es una cocina con productos vivos y fermentos que están vivos también, ¿no? Ajá. Y eso es en contra de lo que es la cocina enlatada y procesada, inerte. Finalmente, bueno, terminó llamándose Cocina Más con Vegetales, que es un gran nombre porque mucha gente dice, ay, necesito comer más vegetales, voy a ver qué hago con este libro. Ajá. Ojalá que eso atraiga a mucha gente que ni siquiera pensaba de qué se trataba, ¿no? Pero sí, finalmente, lo que queremos es un suelo vivo, una cocina viva, ¿no? Hay gente que me pregunta luego, bueno, pero a ver, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo combatir la plaga de la gallina ciega? ¿Ustedes conocen la plaga de la gallina ciega? Un gusanito. Es blanco. Chiquito. Redondito. Es un gusanote. Así de este tamaño. Pero lo que hace es que en el pasto luego se hacen unos, como unos rodetes amarillos, así que vas bien. Chéquenlo ustedes, aquí tienen. Y eso, ¿qué es lo que pasa? La gallina ciega, cuando hay demasiadas gallinas ciegas, se empiezan a comer la raíz del pasto. Y se empiezan a hacer como unos rodetes amarillos en los pastos. Digo yo, bueno, pues es que lo que tú tienes que hacer es darle de comer. Y me dicen, ¿cómo le voy a dar de comer a una plaga? Pues es que las plagas son un desequilibrio. ¿Cómo empezó la gallina ciega? Tú tienes un pasto bien verde, ¿no? Entonces sí es echarle urea para que se ponga más verde. La urea, pues es, viene de la orina, ¿sí? Y fertiliza el zacate y lo pone bien verde, bien bonito. Pero es tan alcalina que empieza a matar toda la vida del suelo. Entonces tú le vas aplicando urea al pasto, lo estás alimentando intravenosamente y se pone bien verde, bien bonito. Pero se están muriendo todos los microorganismos que están en el suelo. ¿Alrededor? Abajo, o sea, todo el suelo se empiezan a morir las lombricitas y todos los animalitos. La gallina ciega no se muere con la alcalinidad de la... Ajá. Pero ella normalmente se alimenta de la materia en descomposición que producen todos estos microorganismos que ya mataste. Entonces cuando ya no hay microorganismos y no tiene que comer, lo más tierno que encuentra es la raíz de tu pasto y se lo empieza a comer. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la gallina ciega? Dale de comer. Pero dale de comer, si tú le das al pasto composta, alimentas al pasto y alimentas a la gallina ciega. Y hay un equilibrio de bichos. El hecho que haya una gallina ciega no es una plaga. Se convierte en una plaga cuando la gallina ciega se está comiendo todo. La raíz de tu pasto. ¿Por qué? Pues porque mataste todo lo demás, ¿no? Entonces es otra vez volver a la propuesta de un suelo vivo, una comida viva para alimentar los bichos de tu estómago. No es ausencia de vida, es vida en equilibrio. Ay, qué emoción. Yo estoy muy contenta. De verdad es que esto... Todos tienen que ir a la aldea, de verdad. Todo el mundo tiene que ir a la aldea. Todo el mundo las tiene que conocer. Se tiene que hacer algo más por nuestra comida, por la gente, por la salud de nosotros. Unas palabras antes de que termine el programa. Primero, gracias. Millón de bendiciones para ustedes. Y muchas gracias a las tres, este trío galaxia, por venir. ¿Algo que quieran decir, por favor, Sonia? Bueno, pues es que les recomiendo que compren Cocina Más con Vegetales y agradecer mucho a Lili y a Ileana. Ileana. También, este, la invitación a este programa. Y recuerden, es Editorial Larousse, Larousse Cocina Más con Vegetales, para que lo encuentren más rápido. Y, bueno, pues yo nada más decirles que estén pendientes en Delicias al Aire, porque tendremos también entrevista con Sonia y con Celia. Te agradezco, Lili. ¿Qué le haces? Gracias. El espacio, el 12 de noviembre, estará presente la entrevista de Sonia y de Celia. Para que estén pendientes, que sigan las redes sociales de Delicias al Aire, de Celia Marín, de Sonia Ortiz Cocina Natural y la aldea Abándaro. Pues esto ha sido Saboreando la Vida. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias. Buen provecho a todos. Coman sano, coman más verduras, por favor, pero no les echen cochinadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias. 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 Gracias.